Oigan amigos, hace unos días, bueno no hace unos días, ya algunas semanas, donde se dio esta noticia de que a este venezolano llamado Leito, las autoridades de inmigración lo detuvieron. Porque sus videos se hicieron virales, incluso yo hice un par de videos hablando acerca de eso, porque los videos eran muy controversiales, los temas que él decía son muy controversiales, por los cuales las personas lo tomaban a una agresión, a ofensas, donde mostraba diferentes cosas que a muchas personas se les hacía incómodo. Y como les digo, algunos lo tomaron como si fuera una agresión para las personas. Y es que este personaje de origen venezolano tenía la seguridad de que no le iba a pasar nada o que no iba a tener consecuencias por el contenido que él grababa. Entonces él seguía pues haciendo sus videos, grabando todo eso, donde su contenido era el mismo y él se sentía que pues no podría tener ninguna consecuencia. Pero pues realmente sí, él no tuvo consecuencias por su contenido, sino que tuvo consecuencias y por lo cual las autoridades de inmigración lo detuvieron, no fue por el contenido. Fue porque él no se presentó a una cita donde tenía con la corte de inmigración, ya que él estaba en proceso de asilo. Y entonces le dieron la entrada para que él pudiera tramitar su proceso de asilo mientras lo esperaba aquí dentro de Estados Unidos. Y entonces él tuvo esa facilidad de poder entrar y estar aquí en Estados Unidos, poder vivir. Incluso hasta él mostró en sus videos que tenía permiso de trabajo y que le había llegado su número de social. Ya que muchas personas para obtener un permiso de trabajo o para obtener un número de seguro social aquí en Estados Unidos es un poco complicado o es prácticamente imposible si no llevas un proceso migratorio para poderte legalizar, tramitar tu residencia o tu permiso de trabajo. Y entonces este venezolano pues llegó, se entregó a las autoridades de inmigración en la frontera, lo dejaron entrar. Me parece que fue por ahí como por el 2021, 22, no sé muy bien. Pero desde que entró empezó a mostrar sus videos donde mostraba a las personas cómo podían robar en una tienda, cómo podía vivir del sistema de aquí de Estados Unidos. Donde él supuestamente decía que el gobierno le daba dinero para que él pudiera pagar sus cosas. Y pues bueno, tú puedes buscar sus videos en las redes sociales, en donde quiera y van a estar ahí. Pero aquí el punto de este video es de que hace algunos días las autoridades de inmigración lo arrestaron. Pero como les digo, no fue por su contenido, no fue por sus videos controversiales que lo detuvieron, sino porque no llegó a una cita a una corte de inmigración. Pero como su contenido era viral, pues preguntaron ahí en una conferencia en la Casa Blanca y dijeron, oye, ¿qué piensas acerca de este venezolano que está grabando este tipo de contenidos? Y pues se hicieron que no lo habían visto y pocas horas después le quitaron su cuenta de TikTok. Y después a los días se publicó la noticia de que las autoridades de inmigración ya lo habían arrestado. Y pues también la noticia se hizo viral porque los noticieros y principalmente en las redes sociales, donde las personas comentaban toda la inconformidad que tenían con este personaje por el tipo de contenido. Y pues prácticamente se alegraron o se pusieron contentos de que porque esta persona estaba libre, grabando ese tipo de videos o prácticamente burlándose del sistema. Y haciendo de menos a las personas que vivimos aquí en Estados Unidos y que llevamos bastante tiempo que algunos no tienen ningún permiso de trabajo. Y él decía que todas estas personas eran unos esclavos del gobierno de Estados Unidos mientras él podía vivir del sistema sin poder trabajar, pidiendo dinero. Incluso hasta él llamó a las personas a que invadieran casas que estaban deshabitadas para poderlas habitar. Autoridades migratorias detuvieron al extranjero influencer Leonel Moreno. El venezolano generó un aluvión de críticas por los videos que subía en redes sociales, en donde incitaba a que los migrantes invadieran las casas de ciudadanos estadounidenses. Incluso daba consejos para aprovecharse de programas sociales del país. ICE confirmó a Noticias Telemundo que arrestó a Moreno en Ghana, Ohio y dijo que estaba ilegalmente en este país desde abril del 2022, que debía presentarse con autoridades migratorias dentro de los 60 días posteriores a su llegada, pero Moreno jamás acudió a su cita. Y también por la razón que lo arrestaron las autoridades de inmigración, aparte de que no llegó a su fecha de corte, también ya que lo tenían ahí, le buscaron cómo imponer otros cargos, del cual uno de ellos es que yo no vi ese video, pero publicaron las fotos donde él se fue a una tienda a comprar armas, y entonces esto lo están usando para ponerle otro cargo federal, ya que está detenido. Pero como les digo, es importante mencionar, es importante aclarar que no fue detenido por el tipo de contenido que hacía. Fue porque no llegó a la corte, y ya que lo tenían ahí detenido, pues le pusieron este cargo por una posible portación de arma que él no podía comprar. Entonces, pues estos fueron las razones por las cuales las autoridades lo detuvieron. Quiero que hagan una campaña también así, para que me saquen de esto, hermano. Porque todo lo que yo hice era jugando en broma. A pesar que a usted le caía mal mi contenido, no es el hecho de que se une y haga una campaña para lograr lo que están logrando. ¿Sí me entiende? Yo soy venezolano, que muy bien sabes que es difícil estar en la situación que estoy yo ahorita, pero quiero agradecerte el apoyo económico, moral, que me vayas a dar en este video, que le hago a toda la comunidad venezolana que me apoya, porque muy bien saben que todo lo que yo hago es porque soy un artista, caprichi, y todo lo que yo hago es un humor negro, lo cual ustedes se pusieron a favor de la gente de cristal, las personas que no están acostumbradas a ver a una persona pobre triunfar. Bueno, le voy a hacer este llamado para que me ayuden y hagan una marcha o algo, una huelga, pidiendo mi libertad, muchachos. Sé que hay mucha gente que me aprecia y que me quiere. Mi esposa se encuentra ahorita devastada. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que opinas de esto? ¿Qué es lo que opinas de la detención? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Te alegras? ¿No te alegras? Pero también quiero hacerte la invitación para que te sigas suscribiendo al canal y que me des tu opinión, que me digas qué es lo que piensas sobre esta situación. ¿Estuvo bien que este tipo lo encarcelaron, que ya lo tienen detenido? ¿O lo deberían dejar libre? Ahí espero ver tus comentarios y nos vemos en el próximo video.